Y bueno, si usted conoce Tical, se dará cuenta de la belleza que tenemos en nuestro país y que la tenemos que cuidar. Sin embargo, hay quienes que poco les importa tener este recurso, porque por medio de un comunicado, el Ministerio de Cultura, escuche bien, informó sobre hechos delictivos que ocurrieron el pasado fin de semana, precisamente en este parque. La Cartera de Cultura y Deportes presentó ante el Ministerio Público una denuncia, debido a una serie de incendios provocados por personas desconocidas en el Parque Nacional Tical, ubicado en Petén. El director de Comunicación de Cultura, Estuardo Stupiñán, informó sobre los hechos ocurridos el pasado domingo. El segundo de los hechos delictivos sucedió la madrugada de este sábado, donde, la madrugada de este domingo, perdón, donde un grupo de siete personas intentaron, incendiaron el diosco de información ubicado en el ingreso del Parque Nacional Tical. Al ser sorprendidos por el equipo de vigilancia del Parque Nacional Tical, estos se dieron a la fuga, intentando, durante su vida, incendiar la garita número dos. Posterior a ello, la cartera solicitó fortalecer la seguridad a través de agentes de la División de Protección a la Naturaleza y elementos del Ejército de Guatemala.